¡Un, dos! Este programa es presentado por M.I.K. Presidente Supermarket Art Dental Studio La Familia Multiservice Estrella Medical Center Pumcana.com El Sembrador Naranja Piña Gelato Ignacio Álvarez Tacos y Chelas TGV Ourselves iCandy Leaser & Wellness William Díaz Boyería Y el Seminario Creando Riquezas Records Yo soy el punto cubano Que en la marihua vivía Cuando el popis se volía Con el machete en la mano Con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio a la sabana De cantarle a la mañana brindándole mi saludo A la palma aleluya y a mi bandera cubana A mi bandera cubana Por eso canto a las flores y a la mañana te inspira Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Soy la linda melodía que en el campestre rey Siempre le llevo al guano la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noches de romería inspiro a los probadores, cantantes y bailadores Gozan con el zapateo y se olvidan de morfeo Para tributar mi honores, para tributar mi honores Por eso canto a las flores y a la mañana te inspira Ayer le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ahora me encuentro en La Habana Entre orquesta si he gustado el cha-cha-cha disfrazado Pongo una nota cubana Pongo una nota cubana Aquí como en La Habana Mi música espiritual Viene del cañaveral Viene del cañaveral Representando al mambí A la tierra de Martí Ya la enseña nacional Ya la enseña nacional Por eso canto a las flores y a la mañana te inspira Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Pues llegó este momento para compartir con ustedes a través de Mega TV Y también de nuestras redes sociales con un proyecto muy bonito Y un proyecto que tiene historia y por supuesto que va a ser historia Yo te quiero agradecer que estés en el programa Pero quiero que seas tú quien des las cartas credenciales de nuestra invitada Nuestra dama hoy en esta entrevista Bueno, primero que todo las gracias a ti por la invitación Y las cartas, ella es mi sobrina Claudia Celina Y estamos en un proyecto Trabajando la música de Celina y Reutilio Por eso los herederos Por eso los herederos No es mucho compromiso de verdad Llevar la sangre de una mujer tan grande De un ícono de la cultura No cubana, sino Celina es una voz mundial Y luego llevar eso con la sabrosura Y como tú lo haces Que nos has dado todo con la boca abierta aquí ¿Cómo manejas tú esa historia? A ver, como bien dices Es algo, es un reto Siempre va a ser un reto Porque es una responsabilidad muy grande La que uno tiene sobre sus hombros Siempre la gente allá afuera siempre va a comparar Porque dicen la nieta de Celina Entonces están buscando ver algo similar O lo más parecido a ella Entonces, nada Trato de hacerlo lo mejor que puedo Y nada Con la bendición de todo lo que existe Y de ella Que es lo más grande que podemos tener en nuestra familia Es la guía más grande espiritual que tenemos ¿Cómo armas esto? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo se te ocurre? Este proyecto a la raíz de Llegar mi hijo ya Aquí a Que hace muy poco que llegó No hace un año todavía Hace nueve meses Y ya lo tiene tocando Y ya, claro Claro Lindo papá No, es que mi hijo Mi hijo viajó Pero que es más lindo que eso, mi hermano Claro que sí Llegar, estar al lado de tu viejo Y ya estar en un proyecto Sí, señor Desde los 15 años Él viajó el mundo Con la abuela y conmigo Y entonces, bueno Llegó aquí Y le dije Vamos a hacer esto Y tengo a casi toda la familia Mi hijo Que es el director musical Javier Francisco En la percusión Lázaro David En la guitarra Que es sobrino mío Hermano de Claudia Celina Ok Y Claudia Celina Que es la voz Primordial Bueno, y Bebe Que no será familia de la familia Pero familia cubana Es porque Llega en la sangre Sí, de la familia Mi esposo No Pepe Te metiste En la familia Sí, Pepe Se embarcó No, es que yo pensé Se embarcó Siempre andaba con la blanca y la negra Y yo dije Se va a decidir Y el coño bien Pepe, tú eres un genio Oye, hay concierto Hay concierto y tenemos que hablarle a la gente Pero antes de hablar del concierto Y cómo la gente puede comprar Las entradas Hacer Nuestra música En este town Hoy es un poco más fácil Porque hay muchos lugares Y hay mucho interés Pero que la música nuestra pueda llegar a la radio Que pueda llegar a la televisión Es un poco difícil Súper difícil Y yo quiero hacer un llamado a través de esta pequeña oportunidad que nosotros tenemos Al mucho talento Que existe Y a no olvidar nuestras raíces Sí, señor Porque hoy La cosa va muy rápido Aquí es más interesante Quien se faja Y le mienta la madre al otro Y quien le quiere dar una oportunidad Que contra traer un programa Lo que es nuestro Y lo que es de verdad Y lo que cuesta tanto hacer Y yo quiero Humildemente pedirle A las personas que tienen espacio Tanto en las redes sociales Como en la televisión Que no todo es malo Que realmente no nos podemos ir buscando Solo un like Y que nada más estamos buscando Lo oscuro Que también gente que quiera hacer arte Y que quiera hacer Rescate de nuestra cultura Y con gusto Claro Y con gusto Una de las cosas precisamente Que estamos empeñados es En que los arreglos Sean un poco más contemporáneos Para que le llegue Sobre todo a la juventud Hay presentación Cuéntame De esta historia Que tengo un link puesto Y la presentación Ya te metiste en esto del link Ya tú estás también En los links Hasta Instagram Sígueme a mí Es que Yo la canto como nadie Es que hay que actualizarse Hay que actualizarse Tenemos que estar actualizados Imagínate Ya estamos Derrame cerebral Que tengo que publicar algo No, no De madre El otro día Estaba publicando una cosa Instagram Y salió en TikTok Y le pinché a la foto Que estaba atrás de la otra Y salió en cuero Entiendes Una cosa Y ahí mismo Se me fue Casi todos los seguidores Se me fueron Imagínate Yo en cuero Soy de la segunda guerra mundial En la parte de Madrid Pero bueno Cuéntame de este concierto Bueno Este concierto es Viernes 28 De junio Ok En el Real Café Y esa fiesta Por supuesto Que tiene que ir acompañada De buenos productos Oye Te quiero decir Con esta música Y los productos Del sembrador Tú haces el mejor Guateque del mundo Productos del sembrador Ahora Con productos cárnicos Lo mejor en carne Lo tiene El sembrador Quiero que tú Pues conozcas la oferta Que tiene en carne El sembrador Ahí va Para todos los latinos Que andan buscando el sabor El sabor de nuestra tierra De lo bueno Lo mejor Del sacocho De tu abuela Quiere recordar su olor Y la familia En la mesa Se formó ese gran rumbón El sembrador Un pasaje Para tu tierra El sembrador De lo bueno Lo mejor El sembrador La cocina Está de fiesta Todo lo que a ti Te gusta el sembrador De lo bueno Lo mejor Desde que yo llegué Aquí a Miami Yo estoy ahí En el Real Café Junto a Malena Sí, a Mauri A Mauri Es un lugar Pedro, Rafael Es un lugar Donde se escucha música Sí, señor Oye, la gente Que vaya al concierto Dime, ¿por dónde va Todo el currículo De la música Que se va A escuchar ahí? Cuéntame ¿Cuál de los dos Van a tirar la peseta al aire? No, no, él Él es Bueno, la música Va a ser básicamente Música guajera Música de Selena y Reutilio Estrellas son Como estrella Es Estrella Medical Center Con el mejor servicio Con el mejor cuidado Y además Con esa opción De que usted Se sienta como una estrella Donde su salud Brilla más Estrella Medical Center Ahí está Que cantidad de carne Y yo sin poder comer ¿Qué te pasa abuelo? ¿Tienes difusión eréctil ahora? No hay dientes ya Ya no hay dientes ya ¿Qué te voy a decir? No se lo digas a nadie No le vas a decir nada A nadie Tranquilo Mirampa Tranquilo Yo tengo la solución Para ti Mira para allá ¿Tú crees? Muchacho Tú estás seguro Que resuelvas Mi problema aquí Abuelo Aquí en Estrella Medical Center Tienen un tratamiento Que te van a dejar Entero Me caso a mí Que nunca te veo Pero mira al abuelo Estrella Medical Center Donde tu salud Brilla más La base de todo Es la música Como la música De Celine Rautini Sí De la autoría De mi mamá Y mi papá Y mía Ya Porque hay temas míos También de mi composición Que precisamente Perdón Tengo dos temas Ahí incluidos Que son nominados A Latin Grammy Mira tú Claro Tienen que estar En hasta Rápido A mí me nominaron Ahora Pero para Latin Hay al día Y no No cogí nada El premio Era el Palacio de los Jujos Pero no cogí nada Y era una completa Pero claro Tenía los músicos Que tú tienes Oye Dime que este número Que vamos a escuchar Al final del programa Es un número De alguien Que tiene que ver Mucho Con Selena Sí, claro Misión Misión es un misterio El autor es Antonio Fernández Conocido como Ñico Saquito Ñico Saquito Ñico Saquito Descubrió A Celino y Reutilio ¿Qué es Ñico Saquito Quien descubre? Ñico Saquito Es el quien descubre A Celino y Reutilio En Santiago de Cuba Escucha eso En el año 1947 En el año 1947 En una fiesta Una fiesta Entre Guajiro En el monte En el medio del monte En pleno Santiago de Cuba Y ahí Fueron para Para la cadena oriental De radio Y en el año 48 Los lleva A Suarito En La Habana ¿El programa? El programa de Suarito Y ahí es donde sale El 2 de noviembre De 1948 Santa Bárbara Después llega la televisión En el 50 La gente Y ahí empezó Una carrera Sí señor Sí señor Oye Yo te digo algo Es una gran oportunidad Para el público Pues venir a A disfrutar A revivir Y además A contratar Con el amor Con la fuerza Que ustedes lo hacen Porque No solo son excelentes músicos Ustedes son los verdaderos herederos Gracias papá Por sangre les toca Y por orgullo nuestro Nos toca a nosotros Pues pinchar ese link Y venir a este concierto En el Real Café Yo les deseo Toda la suerte del mundo Gracias Ahora tengo que hacer Un movimiento ¿Ves? Porque este lugar No tiene tanto espacio Y tenemos que volver A montar los instrumentos Y tenemos que poner Todo el set Para despedir Por todo lo alto Este programa Mientras tanto Misión es un misterio Mira tú Ahí va Ya vengo Con mucho más En este nuestro show Soy la doctora Vivian Menéndez Estamos en Art Dental Studio Te invito a visitarnos Si estás cansado De usar dentaduras flojas En Art Dental Studio Puedes conseguir Tire esos dientes Totalmente fijos En porcelana y titanio En tan solo un día Te invito A una consulta Totalmente gratis Sin compromiso Que va a incluir Tu radiografía Pero si lo que necesitas Es diseño de sonrisas Tracciones Razer Todos los servicios dentales Los encuentras aquí Bajo un mismo techo Con los mejores profesionales En Art Dental Studio Art Dental Studio Por supuesto Art Dental Studio Con el mejor diseño de sonrisas Con el mejor tratamiento Para todos los problemas Que usted tenga En su higiene bucal Y por supuesto Con ese silencio Ese silencio Que no le va a dejar Pues a usted Tomar otra decisión Que el grito De decir Art Dental Studio Yo le invito A que conozca A la doctora Vivian Menéndez Y a que pueda Disfrutar Del mejor diseño De sonrisas De esta ciudad Que bueno estar De vuelta En esta Que es mi casa Empezamos juntos Desde cero Desde una pequeña Joyería El trabajar El confiar El uno en el otro Y por supuesto Dedicarnos A tener muchos más amigos Que cliente Nos ha colocado En la joyería Número uno Del sur de la Florida Por eso Es un gusto Invitarle a que usted Marque el número Que está en pantalla Y tenga usted Toda la información Y por supuesto Visite la tienda Que visitar la tienda Es la verdadera razón Por la cual Usted va a quedar convencido Que como William Joyería No hay dos William Joyería Muchos más amigos Que cliente Para mí Se merece un aplauso La mejor prenda Por supuesto El mejor regalo El mejor precio El mejor financiamiento Lo tiene William Joyería Aunque seas mi idolatría Y de ti yo sea tu orgullo Tú nunca podrás ser mía Y nunca podré ser tuyo Que tú nunca podrás ser mía Y nunca podré ser tuyo Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor Y te tendré que querer Y me tendrás que adorar Luego me has de aborrecer Y te tendré que olvidar Que luego me has de aborrecer Y te tendré que olvidar Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor Y no quiero que tus labios Te pregunten el porqué Si preguntan a nadie agravio De explicar que no podré Que si preguntan a nadie agravio De explicar que no podré Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin su amor No puedes vivir ya sin su amor Y no llores de los ruegos No preguntes el porqué Tú me quieres, yo te quiero Eso es todo lo que sé Que tú me quieres, yo te quiero Eso es todo el misterio Y no te puedo querer Cariño Y no te puedo querer Reutilio Y no te puedo querer Diciendo Y no te puedo querer Ya sabes Y no te puedo querer Cariñito para la gente de la media Con sentimientos Mucho corazón Para las redes Suena Y no llores de los ruegos No preguntes el porqué Tú me quieres, yo te quiero Eso es todo lo que sé Que tú me quieres, yo te quiero Que eso es todo el misterio Y no te puedo querer Reutilio Y no te puedo querer Mi vida Y no te puedo querer Mi cielo Y no te puedo querer Mi chino Y no te puedo querer Misterio Y no te puedo querer Limones verdes 10 por 1 dólar Plátanos verdes 5 por 1 dólar Arroz canilla 20 libras 8.98 Paleta de cerdos Con huesos fresquecitas 1.08 la libra Pollo entero 1.38 la libra Frijoles negros Goya A 98 centavos Aceite para cocinar Huesos 2 por 5 dólares Papel de baño Selva 12 rollos 3.98 Leche condensada Gran Madame 78 centavos Mercado Presidente Donde tu dinero Rinde más Porque tú lo necesitas Porque tú lo estabas esperando Aquí está En oferta única Para ti Todo lo que De belleza Puedas imaginar Lo puedes encontrar En este precioso lugar Cuéntate tú Rosa Exacto Y por la gran inauguración Que tenemos acá En Carlucho Estamos ofreciendo Una semana Completamente gratis De nuestro tratamiento Para bajar de peso Con Semalutide Oiga Una semana Completamente gratis Usted solo tiene que marcar El número Que está en pantalla Y escuche Porque esto lo aprendí con Rosa Uno puede perder ¿Cuánto peso? Aproximadamente Hasta 25 libras por mes Deje 25 libras atrás Marcando el número telefónico Pero tiene que hacerlo ahora Tiene que decir Acabo de ver a Rosa Acabo de ver a Carlucho A los dos Diciendo que hay Una semana Completamente gratis Marque ahora Marque ahora Y consígalo Piérdalo ya 20-25 libras Gratis Así es Oiga Este es el lugar Hola amigos De Mega TV Mi nombre es Ignacio Álvarez Trabajo en la posición oficial De sargento De teniente De capitán Y 8 años Como mayor Manejando diferentes áreas Del departamento Del condado Miami-Dade Yo pensé de policía Cuando tenía 21 años Pasé los próximos 25 años Como oficial Con el condado de Miami-Dade Por los últimos 7 años He estado practicando En la corte Como un abogado Esta posición De Aguacil Una posición Muy, muy importante Yo soy Único candidato Apoyado Por el sindicato De la policía No necesitamos Un Nueva York No necesitamos Un Chicago No necesitamos Un Seattle Necesitamos Un Aguacil Fuerte Que está capacitado Para hacer trabajo El primer día Ese soy yo Ignacio Álvarez Por el sheriff Ignacio Álvarez Próximo de Aguacil Del condado de Miami-Dade Estamos en el momento De que nuestros Televidentes Que son nuestros votantes También Pues conozcan de cerca Que puedan Desmenuzar Pues esos nombres Y esos Oficiales electos Que van a aparecer En boleta Para que pueda usted Hacer la mejor elección Me acompaña alguien Que desde muy joven Está enrolado En el mundo De la política Y que desde muy temprana edad Pues comenzó A tener conocimiento Y a estar Junto a los problemas Que atañen A esta comunidad Y no solo la comunidad También al país Porque fue pasante De la Casa Blanca Hace muchos años Brian ¿No es muy joven Para tanta responsabilidad? Bueno Mira La parte belleza De ser joven Es poder tener Esa voluntad De querer servir Esta comunidad Creo que estamos Viendo un cambio Generacional En la política No solamente A nivel nacional Pero aquí localmente Cuando fui electo Hace dos años Fui el concejal Más joven En la historia De la ciudad de Jailia Con 23 años Que hay que decir Que hoy todavía Fue como concejal De la ciudad de Jailia Todavía soy concejal Y ahora que me postulo Para esta nueva posición De Tax Collector O sea Recabador de impuestos A nivel de Miami-Dade County Al ser electo También sería La persona más joven Electa La gente como yo Que va a Palacio de los Jujos Que realmente No está acostumbrado A conocer de política Cuando tú le hablas De esto Y le dices Sí, pero ese puesto ¿Cuál es? Realmente ¿Qué voy a conseguir Cuando vote contigo? ¿Qué puedo esperar Con tu elección? Yo como Persona pública De esta ciudad ¿Qué tú me ofreces? Y quiero que se lo cuente A la gente Mira, esta posición Va a ser clave Empezando el próximo año Es una posición nueva Igual que la contienda De Sheriff Que muchos están Aprendiendo ahora En las noticias De esta nueva contienda También El recaudador de impuestos Va a manejar Sí, los impuestos Que se recaudan En esta comunidad Que son casi 30 mil millones De dólares de impuestos Por eso vas a necesitar Una persona preparada Como yo Que soy abogado Graduado de Harvard Trabajé en la Casa Blanca Y tengo la experiencia De ser concejal Ya dos años Pero también va a manejar Un problema muy grande En nuestra comunidad Que es el problema De las licencias Eso quería que me hablara Aquí en esta comunidad Tenemos nueve oficinas Solamente De DMV Licencias de conducir Que son Para 3 millones De personas Nueve oficinas Para 3 millones De personas El sistema No está funcionando Estamos viendo Largas colas Estamos viendo Un sistema Donde tú Para obtener una licencia Te demoras Te demoras Más de 60 días Es completamente Inaceitable Y esta posición Que me postulo yo De recaudador de impuestos Aunque el nombre A lo mejor No lo relacionas Va a ser la persona Que va a estar Directamente a cargo De administrar Estas oficinas Asegurarse Que estén funcionando Que se agreguen Oficinas A nuestra comunidad Y arreglar El problema De licencias Aquí en Condado Miami-Dade Brian En tu propuesta Para el puesto También hablas De mejorar mucho Las condiciones De la gente De Jayalía Y quiero que Puedas abundar Sobre eso Bueno mira Esta posición También Y es una lista Muy larga No podemos entrar En todo Pero también Va a manejar Lo que son Las licencias De negocio Viniendo de Jayalía Te puedo decir Que para poder Abrir un negocio Es muy difícil En nuestra comunidad A veces te demoras Uno o dos años Para poder abrir Un negocio pequeño Viniendo de Jayalía Mira yo sería La única persona Actualmente postulada En las cinco Contiendas nuevas Que tenemos Desde sheriff A recaudador de impuestos A departamento De elecciones Etcétera La única persona Que vive Y representa La ciudad de Jayalía Para las personas Que viven en Jayalía Le van a tener Una más grande Representación Eso es una razón Por votar por mí Pero además de eso Tener el conocimiento Que tengo de Jayalía De poder luchar En contra de los problemas Muchas personas Me conocen Con el tema De 9-11 Que afectó La ciudad de Jayalía Grandemente Y yo me fajé En contra Del mal gasto De ese servicio El mal gasto De los impuestos En ese tema Poder traer Esa experiencia Ahora al nivel Condal Que cada día Estamos pagando Mucho más Costear la vida En este condado Se vuelve mucho más caro Pero estamos recibiendo Menos servicios Y el ejemplo Y el ejemplo más grande Es el problema De la licencia Que ese servicio No lo están recibiendo Los residentes Este puesto también Como el de Sherry Hace muchos años Es decir 60 y tantos años Que no existe Que no existe Esta posición Nunca ha sido electa Es la primera vez Eso fue un cambio Que se le hizo A la constitución Del estado de la Florida En el año 2018 Pero es clave Porque ahora Que estamos viendo Estos grandes problemas Con las licencias Y con muchos otros temas Como que han subido Los impuestos En los últimos dos años En esta comunidad Enormemente Ha crecido el presupuesto Condal Más de mil billones De dólares En solamente dos años Es clave Que ahora Que va a ser electa Por primera vez Los votantes Pueden escoger La persona Y es importante Escoger una persona Como yo Que no solamente Tiene las buenas intenciones Tiene la juventud Pero también Tiene la experiencia Y el conocimiento Para hacer un buen trabajo Me postulan La contienda republicana Mi nombre es Brian Calvo Y ahora van a ver El primario es en agosto El 20 de agosto Y después Las elecciones generales En noviembre Yo te deseo Toda la suerte del mundo Por aquí He tenido la suerte Que en esta plataforma No solo Hayan estado Prácticamente todos los sheriff Y son muchos No te puedo explicar Realmente Yo siento que ahora Hay más gente postulada Al puesto de sheriff Que en las películas Del oeste Es una Pero bueno Que bien Que también Este programa En Mega TV Y en nuestra plataforma Pues sirve Para que nuestros votantes Conozcan Por quién votar Yo te deseo La suerte del mundo Muchas gracias Y a usted Pues le pido Que este 20 salga a votar No espere Después nada más quejarse Porque no sale a votar uno Y después se queja Tienen que votar Estamos viendo Todos los problemas Que suceden En nuestra comunidad Es tan importante Votar este 20 de agosto En las primarias Y después el 4 de noviembre En las elecciones generales Yo le pido Que se quede conmigo Que no nos vote Vote por el que usted escoja Por supuesto Vote por el mejor Pero quédese con nosotros Que mucha más cubanía Nos espera en nuestro programa Hoy los herederos Pues un lujo De verdad Una fiesta cubana La que tenemos en nuestro programa Ya regreso Es un privilegio Hablarles sobre el seminario Creando riqueza En este evento Los hispanos están aprendiendo A hacer dinero Desde su casa Actualmente tenemos problemas En los empleos En las empresas pequeñas Y a veces nos preguntamos ¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo hacer Para tener un presupuesto mayor? Para mis gastos Para la gasolina Y esto En el seminario Creando riqueza Vas a aprender Todos esos trucos Y vas a poder aprender A invertir y hacer dinero Desde tu casa Utilizando acciones conocidas Como Apple, Facebook, Netflix, Amazon Tú vas a aprender A conocer estos instrumentos También los momentos perfectos Para comprar y para vender Vamos a tener temas especiales Sobre cómo manejar Tu 401k O tu fondo de inversiones También cómo ganar Cuando una acción cae O cuando sube Vamos a hablar A tener una sesión especial Sobre las empresas Relacionadas con el petróleo Y cómo puedes hacer Que el dinero trabaje para ti Así que te voy a mostrar Dos testimonios Muy importantes Para que veas Qué está ocurriendo En la familia De los hispanos En todo el mundo Muchas gracias A esos testimonios Nuestro próximo seminario Creando riqueza Será este 22 y 23 de junio Puedes inscribirte En la página Seminario Creando riqueza Punto com O también llamando Al 855-289-6285 Seminario Creando riqueza Punto com Los esperamos Manera de despedirnos Manera de despedirnos hoy De este programa Qué orgullo Qué maravilla Qué placer Con nuestra buena música Tú No me dejes de querer Corazón Ni dejes de querer A los generos Esta es nuestra música Este es nuestro show ¡Vamos! Dime qué pasa corazón No puedes vivir ya sin amor Dime qué te pasa corazón No puedes vivir ya sin amor Recién llegado Pasmado Sin dinero Papeles todavía trabados Hay un dealer Que te puede poner a manejar Así de fácil Marca El número que está en pantalla En cualquiera de las dos localidades Puedes tú convertirte En el propietario De un auto Arranca A trabajar Ya con tu propio auto Arranca a moverte En este pueblo Donde si no tienes cuatro gomas No llegas a ninguna parte Hazlo Con los que te recomiendo yo Quiero hoy Pues desde arriba De un camión Pues contarte Las buenas oportunidades Que tienes con M.I.K Bueno Carlucho Buenas Primero que todo Soy Miguel López Soy el dueño de M.I.K Somos una compañía Que nos dedicamos Al dispatch Y a la organización De aquellas personas Que tienen su propio camión Y tienen su compañía Lo primero que puedes encontrar Aquí con nosotros Es transparencia Cuando le decimos a gente Que le podemos organizar Su negocio Que es su camión O sus dos camiones ¿A qué nos referimos? Bueno en este caso Nos referimos A que nosotros nos encargamos De hacer todo el back office No te tienes que preocupar Por los papeles Por ese engorroso De buscar las cargas Porque te pases días Parado en la carretera Sin que tu dispatche Te conteste Nos encargamos De que te contesten en tiempo De que hagas tus cargas en tiempo Y por supuesto Que tengas un buen rate O sea Que te paguen bien Por cada milla Que tú caminas Te pregunto ¿Qué es necesario Para aplicar? Tener tu camión Si no tienes compañía Te podemos ayudar A creerte una Si no tienes camión Te ayudamos a comprar Un camión también O sea Te orientamos en esta parte Del negocio Tienes que tener las ganas De empezar a trabajar A lo mejor necesitas Una parte Es una pequeña invención Para arrancar Y por supuesto Importante Trabajar Y tener buen pago Por cada milla Yo quiero que usted Le saque provecho A esas horas Que usted pasa en la carretera Sin estar junto a su familia Pues navegando Y transitando Cuántos kilómetros Hay que hacer Para llevar el pan A su casa Hágalo Optimizando su trabajo Mucho mejor Con M&K ¿Te gusta Miami? Bien ¿Te gusta la 8? Bien Si te gusta el helado Te invito A que pruebes El mejor helado De esta ciudad Te hablo De naranja piña gelato Una maravilla Y en tu evento No puede faltar Te lo dejan Y te lo llevan Además Te lo pueden servir Ellos mismos Por eso te convido A que disfrutes Y a que degustes Naranja piña gelato